de la zona del conflicto en el departamento de Sololá y por supuesto las acciones que realiza el gobierno de nuestro país para intentar retomar el control de la situación. Afortunadamente ha habido un cese a la violencia en los últimos días y continúan las mesas de diálogo, esta vez específicamente en el municipio de Nahualá que la encabeza también el presidente de Guatemala, Alejandro Llamaté, hay presencia del personal de la Policía Nacional Civil, del Ejército, el ministro de Gobernación, por supuesto los pobladores que son los que han tenido el conflicto, este conflicto de más de 100 años de historia y que en los últimos días del año pasado, por ejemplo, provocó un derramamiento de sangre innecesario en ese lugar, hablamos de una verdadera masacre que ocurrió en los últimos días del año pasado y han continuado con el conflicto en ese lugar, hay que tomar en cuenta que las autoridades han declarado estado de sitio y esto permitió de alguna manera también encontrar y decomisar armas de fuego e incluso morteros en ese lugar. Esta reunión entonces se celebra en el municipio de Nahualá, encabezada por el mandatario guatemalteco y vamos a dejar reproducir en este momento con el audio original, el audio mismo. Vamos a ver caminando y ahora vamos a ver los problemas uno por uno, cuáles problemas hay, que si es muy feo y no quiero porque es feo, ¿qué culpa tiene ese pobre ser feo? Pero no podemos estarnos en esa cosa de estarnos oponiendo a que la gente haga y viva en paz, tranquilos, con que una persona compre un terreno en un lugar y vaya a trabajarlo, no implica que le está quitando nada a nadie pues, está trabajando, poquito a poco, tranquilos. Procedamos. Acta número 04. Bien, escuchábamos entonces al presidente de Guatemala en esta reunión y también vamos a tener el reporte en este momento con nuestro compañero Alejandro Esquiteo. Gracias por el cambio, efectivamente el presidente Alejandro Yamatey se encuentra en este momento en Sololá, esto desarrollando la segunda reunión que se tenía contemplada entre las autoridades de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, esto para alcanzar los acuerdos y ponerle fin a la violencia que se ha vivido en las últimas semanas en el sector. El presidente es acompañado en esta oportunidad por los ministros de la defensa, Henry Reyes Chihuahua y el ministro de gobernación, Henry Reyes, asimismo le acompaña a Rodolfo Alejandro Salazar, quien es el gobernador del departamento de Sololá, cuáles son los objetivos de la reunión, puntualmente llegar al diálogo entre las comunidades y la definición de los límites territoriales de este enfrentamiento que pues supera más de los 150 años de antigüedad. Adicionalmente, en primera instancia se determinó que el registro de información catastral será el que efectúa el diagnóstico del territorio por el que las comunidades de Chiquicís, puntualmente que pertenece a Santa Catarina, Ixtahuacán y Pachuquitim, quien es de Nahualá, para lo que el área designada será pues en copropiedad. Esto es parte de lo que se lleva a cabo en la reunión que se encuentra en desarrollo solamente con las autoridades y al final se espera que den una declaración conjunta para saber cómo han avanzado. En tanto, el acuerdo fue que las autoridades de Nahualá llegarían a Santa Catarina, Ixtahuacán, sin violencia alguna y esto se ha cumplido por medio de la reunión. Con imágenes de Berner Álvarez, yo regreso al set principal. Bueno, así las cosas entonces en cuanto a esta reunión que mantienen las autoridades de gobierno y por supuesto los pobladores involucrados en el conflicto en ese lugar, específicamente en el departamento de Sorolá. La buena noticia, afortunadamente, como le decía, ha habido un cese de la violencia en ese lugar, aunque en este momento, por supuesto, las autoridades van a continuar con las mesas de diálogo para tratar de retomar el control y que realmente el conflicto, el conflicto debo decir, llegue a un final.